Ave María Purísima, hoy vamos a rezar por el eterno descanso de aquellos que están en el purgatorio por nuestra causa. Esta intención nos pone de cara con una de las dimensiones más tremendas del pecado, que son las consecuencias del mismo. Cuando pecamos, de cualquier manera, incluso las más ocultas y personales, el pecado nos daña a nosotros mismos y también a otros. Al dañarnos a nosotros, el pecado daña también a la iglesia como cuerpo, a la comunidad, a los que tengo cerca. Cuando la realidad del pecado la vivimos con otros como cómplices, o cuando con nuestro pecado o falta de virtud, inclinamos de cualquier manera a otros a pecar, contribuimos a que sus almas estén más heridas o manchadas, y después de esta vida tengan cosas que necesiten purificar. En una de las misiones de oración que asumimos como cofradía mariana este año, reflexionamos especialmente sobre las consecuencias que tienen nuestros pecados. Les dejo también el link a esas catequesis en la descripción de este video. Hoy vamos a rezar por todos aquellos a los que de cualquier manera inclinamos al pecado, y cuyas consecuencias aún necesitan purificación. También en este día recordamos a otro mártir, San Lorenzo. Los méritos de los santos, unidos a los méritos infinitos de la pasión de Cristo, son eficaces para obtener todo tipo de gracias, también la purificación de nuestras almas y las de aquellos que nos precedieron. Por eso hoy pedimos su intercesión, y hacemos también nuestro Padre nuestro, nuestros diez Avemarías, y nuestra gloria por ellos. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. ¡Gracias!